Vamos a continuar con información. Establecemos un contacto informativo desde el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Allí se encuentra Jaiber López con detalles de lo que allí se desarrolla. Adelante. Sí, gracias estudio por este contacto informativo. Mucha muestra de amor y respaldo al presidente Nicolás Maduro Moro, también a la constitución bolivariana y sobre todo a la soberanía nacional. En esta oportunidad los trabajadores petroleros dan un paso al frente para defender la principal industria del país y también al presidente Nicolás Maduro Moro. Nosotros hoy me vamos a escuchar palabras del Ministro del Poder Popular de Petróleo, Manuel Quevedo. Nos encontramos bajo el ataque más cruel, despiadado, abierto, no sólo en contra de la industria petrolera, sino de toda nuestra patria, de toda nuestra nación, de nuestros hijos, de nuestra familia. Es el ataque de los Estados Unidos en contra de Venezuela, con la connivencia y la participación de una derecha irresponsable. Irresponsable que se ha prestado para un golpe de Estado abierto en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. En contra de un gobierno legalmente constituido, legítimamente constituido. Yo siempre le he preguntado a todos los compañeros que vamos al debate, cuántos votos sacó quien se autoproclamó presidente de la República. Ninguno. Es una irresponsabilidad de una persona que con estos actos demuestra una inmadurez y una irresponsabilidad política. que, bueno, sigue la directrice del Imperio Norteamericano para llevarnos al enfrentamiento entre venezolanos. No es poca cosa. Es una irresponsabilidad superior. Lo han intentado todo. Guarimba. Ellos se han atrevido a todo. A magnicidio. Con la participación de donde el entrenamiento en Colombia. Pero ahora vinieron con todo. Vinieron al desconocimiento. Es una irresponsabilidad política. Que no podemos nosotros, nosotros, el pueblo, dejar pasar como un evento que no tiene importancia. Un evento que nos tiene que conseguir unidos a la industria petrolera, al pueblo de Venezuela, trabajadores, trabajadoras, familias, mujeres y hombres. Todos como un solo bloque. Como una nación. Como una patria. Porque ha sido una irresponsabilidad que puede llevarnos a unas consecuencias que es donde ellos quieren. Al enfrentamiento entre venezolanos. Ah, de esa forma, si vendría la derecha internacional, el grupo de Lima, liderizado por el Imperio Norteamericano, no, entonces, a presentarse como los salvadores, la policía del mundo. Es un irresponsable porque lo que viene es por la riqueza y no lo ocultan. No lo ocultan. Ya han dicho, ah, que tienen ya en la mira a Citgo. Se meten con Citgo, se meten con todo el pueblo de Venezuela. Citgo es de los venezolanos. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Citgo es de todas y todos los venezolanos. PDVSA es de todas y todos los venezolanos. Ellos quieren venir. Es por los recursos. Es por Citgo. Es por PDVSA. Por eso es que ellos vienen. Ellos vienen con toda su maldad. En contra del pueblo. A vengarse del pueblo. A vengarse de los chavistas. Y no tienen escrúpulos. Mandan a atacar a los chavistas. Y están apostando a eso. Por eso nosotros llamamos a la Unión. Mucha madurez y mucha altura. No dejarse nadie. Es provocar por las acciones de la violencia. Cada vez que ellos salen a la calle es a destruir. Los espacios públicos. Los módulos policiales. A atacar cuarteles para provocar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A destruir los CDI. A atacar a los médicos. A las médicas. Porque es la venganza. En contra del pueblo. Nosotros debemos estar más unidos que nunca. Y ese es el mensaje. Primero de mucho reconocimiento y de mucha unidad de los trabajadores y trabajadoras. Mucha conciencia del momento que nosotros estamos viviendo. Y que nos consigan unidos. Que van a pisar el suelo sagrado de Bolívar. Bueno. Bueno. Ellos se atreverán. Que salgan. No estamos seguros. No estamos seguros porque van a tener las respuestas del pueblo. Es del pueblo. No lo logran entender. Que es el pueblo. No lo logran entender. Que es el pueblo en armas. Nosotros siempre apostaremos por la paz. Siempre. Y hemos luchado mucho por la paz. Como nos lo enseñó nuestro comandante Chávez. Ellos lo que representan es el entreguismo. Como ya el gobierno del presidente Trump lo ha dicho. Ellos han dicho que país donde le presten el apoyo ellos cobrarían por eso. ¿Y cuál es el pago? Citgo. ¿Cuál es el pago? La faja. PDVSA. Ese es el pago que está acordando la derecha. Miren. No volverán. Jamás. Ustedes no son dignos. Jamás. De dirigir. Ni PDVSA. Ni Citgo. Y mucho menos nuestra patria. Desde acá. Desde la industria petrolera. Le enviamos todo el apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. A todo el gobierno bolivariano. Al legado de nuestro comandante Chávez. Que hemos jurado lealtad. Y por eso cuando nosotros decimos Chávez vive de nuestro corazón. Es porque seguimos el legado de nuestro comandante Chávez. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Viva PDVSA! Bien amigos. Escuchamos palabras del ministro Manuel Quevedo. El rey te daba todo el apoyo al presidente Nicolás Maduro. Que se mantendrán al frente. Defendiendo la industria petrolera. Y también para elevar lo que es la producción petrolera. Le indicaba en su carácter de presidente de la conferencia de Lopet. El respaldo del pueblo internacional. Para el presidente Nicolás Maduro Moro. Es parte de la información que nosotros manejamos por los momentos. Y con ella vamos a retornar el pase a los estudios.